Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en Fallout 4, capítulo 9 y vamos a continuar con la misión principal de El Cazador Cazado A mí no hables así, negra, que te os reviento la cabeza Vale, vamos a coger... Venga Callad la boca, os reviento la cabeza a todos, dejarme en paz Muy bien, vamos a ir al aceite o al MIT Al aceite Y vamos a ir desde el puesto fraternal, este sí Vamos rápidamente allí y vamos lo más rápido posible a por ese Cazacin La verdad nos han dicho que son unos, no sé, son unas máquinas Realmente peligrosas Y bueno, aquí leemos el consejo de la serie T45 fue la primera versión de Servo Armadura empleada en la guerra Bueno, si quieres correr aventuras o con alguien Vale, estamos aquí al lado, vamos rápidamente Y nos han dicho que tenemos que usar el Pit Boy para encontrar al Cazacin Así que vamos a ir allá ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos con Nick Valentine, nuestro compañero de aventuras Venga Uf, qué susto mala Vale Vale Tenemos que usar la radio esta vez Señal Cazacins Y tenemos un nivelito Venga, pues A ver, a ver qué encontramos Vale, esto de aquí Perfecto Vale Vale Señal 10% 16 21 23 23 23 La hemos perdido, es Hacia allí 21, vale 19 Vamos a dar la vuelta Tenemos que buscar A ver Hacia aquí La perdemos Vale, hay que ir hacia allí A ver si podemos subir por aquí 23 26 Vale, hay que ir por el otro lado Pues vamos a dar la vuelta al edificio Que me parece que hay que atravesarlo Así que vamos a ir por aquí Venga, rápido ¿Qué arma llevamos? El revólver de Kellogg 29 30 Vale 37, 40 Nos acercamos, eh Hacia aquí Hacia aquí, a ver 37 A ver, 37 Vamos a probar hacia aquí 48 50 Vamos a morir ¿Qué locos es esto? A ver Hola, hola, hola Que locos Nos ha entrado un contra el monotón No hay moros en la costa No hay moros en la costa No hay moros en la costa Vale, 52 Vale, 52 57, eh Vamos bien, vamos bien Puede ser que sea por aquí dentro Vale, 50, eh 56 No hay moros en la costa 56 56 Vale, esto de aquí, 50 de hecho, hay que seguir avanzando un poquito, ¿eh? 60. Vale, 65. 71. 78, estamos muy cerca, estamos muy cerca. A ver. Por aquí. 79. 84. Va a explotar. 87. Aquí, 92. Vale, ya está. Ya hemos encontrado. Vale, pues, ¿qué tal, Nick? Estamos listos. Vamos a tomarnos una botellita de agua para recuperar la vida. Y vamos para adentro, con el revólver de Kellogg. Claro, le funcionaba bien. Yo así que, ¿por qué no vamos a usarlo nosotros también? No, él reventaba ahí los Sims, ahí con estilo. Uh, ahí hay un tío muerto ya. Artilleros. Artillero muerto. Vale. Hay que ir para arriba. Vale, por aquí no se puede. Vale. Vamos al siguiente piso. Mierda, el vestíbulo tiene pinta de ser esto, ¿eh? A ver. Ha dicho que está en el segundo piso. Mucho cable veo por aquí. Me han pillado. Venga ya, Leo. Ay, con el estimulante. Ah, me ha aparecido el forastero misterioso. Míralos, míralos, pom. Buen trabajo. Era él, el forastero. Estaba aquí mismo. ¿Dónde se ha metido? Es el forastero misterioso, no hagas preguntas. Está aquí para ayudar. Vamos a coger la munición. Vamos a coger. Hay algo ahí fuera. Eh, han vuelto. Uh, mierda. Justo cuando empezábamos a llevarnos bien. Coño, eso ha sonado a un cohete. Vamos a aprovechar la confusión para pasar al otro lado. No sé, pero yo me llevo esto. Carche de escopeta me lo llevo. Van a atender la luz, el ventilador me lo llevo. No, no, recuerdo del pasado nada. Y un bot. Aquí hay más torretas. A ver. Vamos a ver. Vale, este ya lo hemos roto. Vale, escarpelona. Ha sonado súper cerca esa torreta. Una mierda tenedor. Vale, nos quedan seis balas, eh. Nick, tío, estás en medio. Buah, estamos súper tocados. Vamos. Vamos allá. Venga. Todo lo que sea sobrevivir... Venga. A ver. Venga, munición. Célula de fisión. El Katashin ahora está en el tercer piso. Nos informa de que hay un segundo... Hay un segundo intruso. Ese creo que somos nosotros. Vale, venga, abre esto ya. Dime que hay estimulantes. No, tío, no hay estimulantes. No hay estimulantes, no hay estimulantes. Bueno. Pues... Uff, que jamento esto nos lo llevamos. Nada, eh. No vamos a tener suerte. Es que son duros de pegar el compensador. Nos la llevamos. Vamos. Vamos. Lo he matado. Lul. Me ha reventado súper rápido, eh. Uff, venga, ya. Venga, ya. Venga, ya que tenemos que volvernos a pasar esto. A ver. El Katashins está en el segundo piso. Matadlo en el acto. Matar refuerzos al vestíbulo por si hay más. Vale. Uy, vaya bug. Nick. ¿Estamos ardiendo? No, 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 esto no. No, 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 no podemos. Nos revienta muy muy fuerte, eh. Pues me parece a mi que vamos a tener que ir a por nuestra servo armadura. Vamos a ir rápidamente en un cerrar y abrir de ojos a por nuestra servo armadura. Porque estos artilleros, la verdad, vienen pegando duro, eh. Luego vamos a ir a por la servo armadura y lo reventamos. Le pegamos, ahí vamos a ir. Nada, con la escopeta en mano, pa'lante. Y... Y ya está. A ver si esto carga. Bueno, intenta recuperarlo. Si no lo consigues, puede que te ataque. Claro, hombre, si lo vas a la gente. Pero, ¿qué esperabas? Dime tú, ¿qué esperabas? Bueno. Vamos allá, mapa. A por nuestra servo armadura. A por nuestra servo armadura. Hay un chip especial que resulta esencial para usar el repetidor y el teletransporte del instituto. Consigue ese chip en el primer paso para infiltrarse en la siniestra de organizaciones. Exactamente en el punto donde nos encontramos. Y este es el chip de teletransporte que estamos buscando. Pero al parecer los artilleros nos revientan bastante el hojaldre. Así que vamos a entrar en nuestra servo armadura. Y vámonos. Rápidamente que hemos perdido ya un tercio del episodio. Se nos da a punto de acabar la batería, eh. Última batería. Pero bueno, vamos a ir allí rápidamente. Los robots suelen ser más peligrosos a medida que encajan daño. Cuando tienen los brazos inutilizados, la mayoría cargan contra el adversario. Mientras inician una secuencia de autodestrucción y explotan en el último ataque. Incendiario. En plan, se suicidan. Me qué guay. Aquí le han reventado las piernas y va así en plan de no podréis conmigo. Vale, en el banco de trabajo para armas es posible cambiar los módulos de los espacios. Bueno, no me da tiempo a leer. Entre que leo lento y mal. Pues estamos apañados. Vale, vamos a recargar. Vale, a ver. Vamos a usar mejor esta, que tiene más cadencia de disparo. Más que nada, es que si no nos revientan, eh. Digo, de tres tiros nos matan. Y no somos suficiente nivel como para poder usar el sigilo. Así que, ahora vamos hacia aquí. Se nos debe de estar a punto de acabar, pero es que me ha... Última batería. El cazazín está en el segundo piso. Matadlo en el acto. Matad refuerzos al vestíbulo por si hay más. Venga. Esto nos lo llevamos. Vale. Vale. ¿Ahora qué, eh? Ahora es mucho más sencillo de donde me están disparando. Te lo has buscado. Anda. Justo cuando empezábamos a llevarnos bien. Venga. Bueno, no había nada. No había nada interesante. Así que, vamos directos. Venga. ¿Tienes munición? Venga. Perfecto. ¿Crees que se han esfumado? Vale. Vale. Surprese. Bueno. a ver si ahora tenemos más suerte. Se ha roto. A ver. A ver si... No. Sigue habiendo la misma mierda que había antes. Así que... Pues nada. Vámonos a tomarnos un estimulante. Le reventamos la cabeza. Ahora qué. Vale. Vamos. Ostia. Tú sí que eres historia, chaval, mía. Pero ¿por qué estoy en fuego? Una pistola a la serie incendiaria. Me he llevado lo que no era. Venga, vea. Cero. Vamos a tomarnos otro estimulante y apañado. ¿Qué? 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 ¡Pah! ¡Pah! Vea, reventaos. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Perra? Venga. Bloquead las escaleras y los pasillos si no lo habéis hecho ya. Nah. Venga, nada, 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 eso sí que es bueno. Nada, nada, pues nada, vamos a ver. Coño, hostia, qué susto me ha dado, tío. Ula. Porro mientras me lo he llevado. No sé, pero aquí... Veo que no estamos solos. Ula, ula. A ver. Queda uno más. Búsqueda uno más, digo. Acaba con mierda. Claro que acaba con mierda. Porque le reviento la cabeza. Bueno, vale. No, así está bien. Y... Oh yeah, mira, explotamos la cabeza. Qué imagen más bonita para la serie. Di que sí. Sí, claro. Sí, claro. Sobre todo, ha sido gracias a ti. ¿Qué es esto? Un de esto de química. A ver, vamos a echar un vistazo rápido que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Llevamos más o menos la mitad del episodio. Así que... Tenemos tiempo. Munición. Perú de difusión. Munición. Aquí por donde hemos venido, eh. Para arriba. Unas papas fritas. Uh. Yeti musculina. No, tío. Yo quería estimular antes. Es activar. Uh. Algo bloqueado. Algo bloqueado significa que hay algo bueno detrás. Bien. No me considero remilgado, pero en este caso haré una... Excepción, ¿por qué? No. Cachi. Cago. Un poquito más. Venga. Ya está. Cinta, va. Pon una puta mierda. Eso se puede vender bien. Esto de aquí hace un ruido raro, tío. Una gran... ¿Qué coño? Era una caja de bombas trampa. Vale. Pues... Chapas. Chapas. Partido de escopeta. Vale. Pues para arriba. Vamos a dar caña. Uy, mi equivoca. ¡Coño, ya! Vale. Un estimulante, por favor. Recarga. Recarga. ¿En qué? Venga. Sí, 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 sí. White, nada. Tells, Tells 1. Given no tiene nada que ver con Tells. Esta tampoco. Hertz, 0, nada. A ver. Vamos a ver, aquí hay otro. Aquí. Aquí. Y a ver si encontramos un par de basuras más de estas. Quitamos un par de mierdas más. Nada. Venga, desbloquealo, rápido, rápido. Que no hay tiempo. Mientras tú lo desbloqueas. Cartuchos de plasma. Un mono raro. Cartón de cigarrillos, venga. Escopeta. Abierto de par. Sí, buen trabajo. Venga, déjame usarlo. Quita, quita. Venga ya, que hay prisa. A ver. Control de las torretas. Desactivar. Vale. En principio hemos desactivado las torretas. Así que, echamos un vistazo rápido por aquí. A ver, tío. Sabía que algo bueno iba a encontrar. Un ventilador. Un misil. Uh. Cartucho de espopeta. Buah, encima era una electromagnética, tío. Venga, 0. F. Y, un agua purificada. Me hemos dado la puta vuelta. ¿En serio? A ver, corre para el otro. Esta gente es la que me ha estado antes de ir tan lejos, ¿no? Y, vaya, que sí. Volved a las posiciones de partida. El cazasims está cerca del ascensor. ¡Hostia! A ver. No. Aquí. Y ponme ahí. Con la pata levanta. Déjame recargar. Reventando cabezas. Mira, le he pegado dos escopetazos aquí a buscar el jarro. A ver. Señor Iringos. Gracias por la munición. Uf, ¿estamos gastando una de estimulantes? El cazasims va detrás de la chica. Que los supervivientes suban al pico de arriba de inmediato. Es una orden. Vale. Vámonos a ver. Recargamos todo un momentito. No me ha dado tiempo a cogerla. Vale. Dos. Recargado. Tres. Recargado. Vale. Pues no. Esta de aquí tiene mucho daño. Así que vamos a usarla. Vamos a ir para arriba directamente ya. A ver. No. No. Venga, pues vamos a abrir la... Venga, pues vamos a abrir la... Venga, pues vamos a abrir la... A ver, coño ya, escopeta. ¡Popa! ¿Y listo? ¡Venga! Estoy aquí. ¿En serio no hay nada? ¿Nada de nada? Pues por el otro lado. ¿Más nada? ¿En serio? Vale, estamos en el ascensor. Vamos para arriba, vamos para arriba. Aún nos queda un poquito de tiempo. A ver si acabamos ya esta misión del cazador cazado. Y vamos a ver. Con la escopeta. Vamos. 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 Vamos a usar esto así. A ver. No me conozco la contraseña. Te digo la verdad. Yo diría que no es así. Dios, por favor. No, por favor. No. ¿Quieres por qué hacerlo? No. Ha matado a alguien, eh. Acaban de matar a alguien. No? Ven aquí. Acércate. Anda. ¿Dónde te has metido? No, tío, odio los bichos invisibles ¡Pum! ¡Criticazo! ¡No! ¡Mierda! A ver ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ayúdame! ¡Me vendría bien que me echaras una mano! ¿Pero qué no quieres? ¿Cómo van? Oiga... Él... Él merecía morir. Sé que no has venido por mí, pero... No puedo salir. Sola no. Voy a tener que confiar en que me ayudes. Muy bien. Notaré. Supongo que no te haré daño. Supongo que no me queda más remedio. El guardia puso la contraseña en una caja de herramientas bajo las escaleras. Úsala para acceder al terminal y abrir la puerta. Vale. Gracias. ¿Lo ves? Ya está. Usa el terminal para abrir la puerta. Sí, sí. Estoy en ello. Estoy en ello. Digo, a ver, ¿eh? Digo, no me estreses. Chiquilla, estamos aquí... Control de la puerta de seguridad. Abrir puerta. Vale. Muchas gracias. No sé. Bueno, K1 salvada. Muchas gracias. Vale, el ascensor. Venga. Uf, justito, justito, ¿eh? Y nos estamos quedando sin la batería. La batería de nuestra servo armadura está... Agotada. O sea, estamos... Pelaos... Pelaos. Pero bueno, en principio... Yo creo que hemos llegado ya a nuestra planta. No sé, pero... Vamos a dejar nuestra servo armadura en nuestro taller. Que esta vez ha sufrido menos daño de lo normal, ¿eh? Normalmente se nos rompe alguna pieza. El cazasichi era duro de peral. Pero bueno, sin más. Yo tenía mala puntería. Así que... Vamos a guardar... La servo armadura... A su sitio. Y... Tenemos que conseguir... Núcleos... Nos vendría bien conseguir 4 o 5 núcleos, ¿eh? Pero son carísimos. Comprarlos en las tiendas no se pueden. Y bueno... En realidad... Cuando empiezas a enfrentarte a la hermandad del acero... Ellos tienen un montón. Ellos los usan en sus servo armaduras. Así que... Bueno, yo creo que es plausible conseguir más adelante. De momento... Vamos allá. Es que mira... Nos queda menos de un 25% de nuestra... De la batería de la servo armadura, ¿eh? Así que... Habrá que conseguir alguno. No. Ahora estoy... Reparando cosas... Que... Uf... No cumplo requisitos, ¿eh? Bueno, puedes salir. Salí. ¿Qué te pasa a ti, Piper? No ves que estaba aquí haciendo cosas. Vale. Pues... A ver... Datos... A nivel molecular. Esta ya es la siguiente emisión. Así que... Yo creo que... Nos vamos a despedir por aquí. Así que... Ahora sí. Sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!